¿Por qué mujer adorada con tal desprecio me matas? ¿Por qué eres tan ingrata a ser hoja y corte ir? ¿Por qué me azotas así con tus besos en iracundo? ¿O no piensas tú en el mundo? ¡Dente, jazzy, y nubre a mí! ¡Dente, jazzy, y nubre a mí! Mujer de todo mi sueño, nombre de mi poesía ¿No serás tú algún día cuya en mí se llagará? ¿O piensas solo jamás de quererme, virgencita? Eres tu mujer bendita, se se mire, comiena Se se mire, comiena Porque mujer te olvidaste de tu íntima promesa Cuando ayer mi princesa, ereba cuero jaijú Porque ahora en la cruz, sin compasión me clavaste Y tu amor entregaste, y ya la paré yujú Y ya la paré yujú Aunque me será imposible aislarme yo de ella Porque en la distinta estrella, nacemos en ella y no te harí Por eso confieso a ti, que por ti daré la vida Y de olvidarte querida, no hay que a tu moja y voy No hay que a tu moja y voy Para mí solo el consuelo, y me en mi barco perdido Hasta el puerto del olvido, la mar petaña es hundir Pero pensando en ti, entre oleajes malvados Del océano ilimitado, aupe petazapumí Aupe petazapumí Y de olvidarte querida, no hay que a tu moja y voy